¡Gracias! ¡Son muy amables! ¡Últimas secciones! ¡Puedo volver! ¡No! 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 ¡Una idea! ¡Nuestro futuro! ¡Os presento a nuestro campeón! ¡Mi abuela! ¡Has ganado el honor de carcar una granidote misión! ¡Misión! ¡Yo ya tengo una misión! ¡La de recuperar mi propia ciénaga! ¿Ciénaga? ¡Sí! ¡Ciénaga! ¡Sí, tú has aparcado a esas cri mobilas! ¡Gracias, U street! ¡Puedo volver a mantener ahora! Si esta cuestión se jugar con un plancho y esto hace la sistema... ¡Igualita que estaba antes, hasta el último excremento de conejitos! Tío, ¿se ocupan? ¿De qué desapareceron? Tu clase de visión. A ver si lo he pedido. O sea, que vas a luchar con nosotros. No te voy a rechazar los niños desapareciendo. Bueno, el teléfono no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Le ha llegado el monstruo. ¿Por qué le gusta sabes? De tal vez que ya se porque los burros no deberían hablar. No lo entienden los niños. No lo entienden los niños. Igual no hay destrucción. No lo entienden los niños. No, no, no. Si las pones al sol, se vuelven los barrones y les salen pelitos francos. No, las capas. Las cebollas tienen capas. Los otros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. Los campas nosotros tenemos capas. No, 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 no. ¿Qué tenéis capas? Los campas. No, 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 no. Las capas. Las cebollas nos gustan a todos. Capas. ¡A la gente le gusta la capa! ¿Y qué capas te importa un poquito? Lo que le guste a la gente. Los hombros. Los hombros. Como las cartas. Los campas. ¿Qué tenéis capas? ¿También hay partenitas que tienen capas? ¿Tú sabes que alguien es que les despido? ¿Los jodemos a los pasteles? ¿Los pasos no me gustan? ¿Los pasos no me gustan? ¡No! ¡Perozo de cacho, de trozo, de burac, de niñadura! Los hombros. Somos como las cebollas. Se acabó el asunto. Bye, bye. Hasta luego.